Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan hoy lunes 24 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. A pocos días del primer debate presidencial, el aborto y la crisis migratoria serán dos de los principales temas de este duelo. Lo analizaremos con un analista demócrata y uno republicano. Además, la Casa Blanca vuelve a estar en el ojo del huracán tras el nombramiento de un controversial director asociado de comunicaciones. Hablaremos de ello. Y la seguridad fronteriza sigue siendo tema de preocupación. Se dice que al menos 12 millones de personas han entrado ilegalmente desde el 2021 a territorio estadounidense. Voz News inicia ahora. ¡Qué bueno que está con nosotros a cuatro días del primer debate presidencial entre el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. Ambos iniciaron su preparación, pero de maneras muy distintas. Mientras Joe Biden se reúne en privado con sus asesores, Donald Trump sigue su gira de mítines. Ambos intentarán convencer a los votantes indecisos de cara a las elecciones de noviembre. El presidente Joe Biden inició el viernes en Camp David un intenso periodo de preparativos privados para el que puede ser el debate presidencial más trascendental en décadas. El equipo del demócrata de 81 años es consciente de que no puede permitirse decepcionar cuando se enfrenta este jueves a Donald Trump durante 90 minutos. Trump de 78 años y siempre seguro de sí mismo permanecerá en campaña antes de ir a su propiedad de Florida para dos días de reuniones privadas como parte de un proceso informal de preparación. Y mientras se acerca este debate, hay dos temas de interés nacional que ambos candidatos necesitan abordar para atraer más votos. Uno de ellos es el aborto y el otro la seguridad fronteriza. Para hablar sobre estos temas le damos la bienvenida a Gualberto García Jones, abogado y analista político conservador, y a Luis Montes Amaya, estratega político demócrata. Bienvenidos a Voz News. Comenzamos con esta pregunta. El lado demócrata se ha mostrado muy firme en su apoyo al aborto en cualquier etapa, mientras que el lado republicano ha sido mucho más conservador. ¿Cuál es su postura y la de sus candidatos en relación al aborto? Y comienzo con la postura demócrata, Luis. Bueno, me parece que ha sido una posición bastante clara por parte del Partido Demócrata. Desde, verdad, esto, Roe vs. Wade, era una ley y algo asentado. Era algo, verdad, que básicamente ya el país lo estaba hasta hace dos años, precisamente el día de ahora, dos años, que, verdad, estos jueces activistas de la Corte Suprema de Justicia decidieron simplemente tirar por la borda décadas de jurisprudencia y han venido, entonces, ahora a cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, se ha visto, verdad, muchos estados, como el estado de Nueva York y otros, se han visto forzados a poner estas protecciones dentro de las constituciones del estado, verdad, para poder, vaya, permitir el derecho reproductivo de las mujeres y que esa decisión, básicamente, recae en ellas. Nos vamos con usted, abogado Gualberto. ¿Cuál es la postura de los republicanos en torno al aborto? Bueno, la postura republicana, desde hace mucho tiempo, en su plataforma, es que se debe respetar el derecho a la vida de todos los seres humanos, que esto incluye al no nacido, obviamente, al igual que cualquier otra persona, incluyendo, obviamente, a la madre. Creo que ahora mismo estamos viendo una polarización terrible, donde el Partido Demócrata, que antiguamente yo creo que sí tenía un poco más de margen, ahora mismo está tomado por la izquierda más radical, que no permite ningún reconocimiento del derecho a la vida del no nacido, incluso hasta el noveno mes. Entonces, yo creo que, como en muchas de sus posturas, Biden se ha visto tirado hacia la izquierda. Él, antiguamente, durante casi 50 años, tuvo una política donde se oponía al uso de fondos federales para promover el aborto, para practicar el aborto. Y ahora, como está en el poder de, digamos, la rama más radical del Partido Demócrata, pues él apoya 100% el aborto, apoya que el gobierno y los contribuyentes paguen por el aborto y que no haya ningún límite, incluso hasta el último día antes de nacer el bebé. Ahora, muchas personas precisamente consideran que el aborto es un delito casi equiparable al homicidio y que debería de ser penado. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Y comienzo contigo, Luis. Bueno, yo le quisiera explicar a Gualberto que hay diferentes matices dentro del Partido Demócrata. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso, yo fui padre a los 19 años. En ningún momento considero el aborto como una alternativa. No obstante, voy a luchar para que la gente tenga el derecho a ese procedimiento. Si eso es que ellos lo deciden. El hecho que yo tenga unas creencias al respecto no quiere decir que yo voy a imponer de una manera, verdad, al estilo Irán o Afganistán, mis creencias religiosas sobre la gente. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Abogado, ¿qué le responde a Luis? Sí, creo que cuando hablamos del aborto estamos hablando sobre un derecho fundamental, el derecho a la vida. Es como decir, yo no quiero ser dueño de otro ser humano, no quiero tener un esclavo, pero no le voy a decir a nadie que si ellos deben tener un esclavo o no. No, el derecho a la libertad es un derecho fundamental que no está abierto a la interpretación, sino que el derecho a la vida es algo que va antes que cualquier otra cosa, cualquier otra ley. Entonces, yo creo que ahí estamos hablando de algo muy importante. Eso es algo fundamental. Pero, además, en el tema político, yo le preguntaría a mi amigo demócrata qué restricción ahora mismo se permite dentro de la política demócrata, porque yo no sé, no conozco ni una. Fondos federales, todos los demócratas quieren que el gobierno federal pague. ¿Algún límite en cuestión a tiempos? No conozco a ningún demócrata que se oponga al aborto, incluso... Hay suficientes leyes e iniciativas de leyes que son básicamente con diferentes términos al momento de terminar la... Luis, hablando, por ejemplo, de California, uno de los estados en donde más se llevan a cabo abortos, ha habido propuestas de leyes para permitir el aborto a término completo. Incluso había alguna propuesta que permitía y que pedía no penalizar a los padres de familia si se daba la muerte circunstancial del bebé después de haber nacido en las primeras semanas sin cuestionamiento alguno. Esto fue ampliamente criticado. Después se hizo una reforma. Pero, realmente, hay este tipo de leyes y este tipo de propuestas en varios estados. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, por ejemplo, no crees... Y para entender un poco mejor y para que la gente sepa, porque, como tú lo dices, tú tienes una creencia, pero la realidad es que la ley permite en muchos lugares el aborto muy avanzados cuando realmente los bebés están completamente formados, tienen un latido. ¿Estás de acuerdo con eso? Independientemente de lo que yo crea, Karina, creo que lo importante es entender que hay un marco legal que permita proteger a la gente, ¿verdad? Y en este caso, en ese sentido, hemos visto varias cosas. En el último año, desde los últimos dos años, desde que pasó esta cuestión de Roe versus Wade, la verdad que tiraron esto. Primero, el número de abortos ha crecido en todos los Estados Unidos y que lo que antes era, ¿verdad?, básicamente podían, por ejemplo, en el estado de Texas, ir y consultar con una persona médica. Simplemente ahora no lo pueden hacer. Y esto básicamente aumenta el riesgo de salud pública de estas personas, de estas mujeres que están teniendo una discusión médica con cualquier persona. Ahí verificamos, ahí nada más para corregir eso. Ahora tienen que viajar. Eso no es verdad, Luis. Por supuesto que la gente puede ir a hacerse. De hecho, en Texas el aborto está prohibido. No pueden hacer ningún procedimiento médico. Después de que se detecta... No pueden hacerse el procedimiento médico. Después de que se detecta el latido del corazón del feto. Pero sí se puede atender, pero después de que se detecta el latido del corazón. Solamente para ser precisos y no dar mala información que no es correcta. Sí se permite el aborto y también hay excepciones. Y también hay excepciones por violación y algunas circunstancias en donde se pone en riesgo la vida de la mujer. Solamente para ser claros en eso y que no generalicemos sobre ese tema. Vámonos a nuestro siguiente tema, Luis, que es sumamente importante también y que seguramente los candidatos presidenciales van a tocar porque es uno de los más cruciales. La crisis fronteriza, tema por el cual se espera que obviamente el expresidente Trump señale a Biden por todo lo que ha pasado. Y la pregunta es, ¿por qué tardó tanto la administración Biden en estar tomando medidas? Alejandro Mallorca, Kamala Harris, Joe Biden aseguraban que la frontera estaba segura. Sin embargo, es más que evidente que no es así. Y me voy con usted, abogado. Bueno, yo creo que ha habido una política de desestabilizar al país desde el primer momento. Sabían perfectamente lo que iba a ocurrir con sus políticas cuando revirtieron todas las políticas que Trump había iniciado, que estaban funcionando. Y simplemente abrieron la frontera porque políticamente hicieron un cálculo donde pensaron que a mediano o largo plazo le va a convenir para poder acceder al poder y mantenerlo. Obviamente lo hicieron de una forma cruda, que se están viendo los daños que se le han hecho no solamente a la gente que cruza la frontera, que también son víctimas muchas veces del tráfico, pero también la gente de este país, hispanos y no hispanos, al igual que estamos viendo el índice de criminalidad de las personas que están cruzando sin ningún tipo de chequeo. Y fue, como digo, un cálculo político donde ahora están dando un poquito un giro, pero es un giro demasiado tarde y lo están haciendo de nuevo, solamente con un pensamiento. Y es el beneficio político de poder decir ahora, antes de la elección, que están en contra de algo que durante tres años han estado promoviendo. Se nos termina el tiempo. Nos vamos contigo rápidamente sobre este tema crucial. Luis. Rápidamente, te tengo que refrescar la memoria, Gualberto. Fue el Partido Republicano el que bloqueó la propuesta, básicamente, de ejecución de la ley en el Congreso. Y es precisamente por eso que ahora Biden ha tenido que emitir órdenes ejecutivas de manera forzada porque fue el presidente Trump el que le llamó al Speaker Johnson para decirle al portavoz Johnson, para decirle que simplemente no actuara. Y eso es verdaderamente triste y es la tergiversación de los hechos en la que actúa lastimosamente está promoviendo. Y como abogado, todavía es peor. ¿Verdad? Porque... ¿Verdad? Usted sabe que la propuesta que se le presentó al Congreso... Estaba respaldada por 14 republicanos, tanto en el Senado como en la Casa de Representantes. Abogado, conteste, por favor, antes de que se nos termine. ...el que no quería. ¿Verdad? ¿Abogado? Usted sabe que todas las propuestas no son iguales, que se puede hacer una propuesta que realmente no iba a arreglar el problema. Ninguna propuesta... De hecho, iba a legitimizar, iba a proponer que los mismos problemas que están pasando fueran parte de la ley. Todos sabemos que Biden no necesitaba una nueva ley para frenar lo que estaba pasando en la frontera, sino que lo que necesitaba era las ganas de hacer algo y a él no le dio la gana durante tres años. La tenía. Y una situación que es importante puntualizar y recordar a nuestra audiencia. Número uno, el reclamo de los estadounidenses a esta administración ha sido no una reforma de ley, sino que en primer lugar no se están haciendo cumplir las leyes de migración, eso en primer lugar. En segundo lugar, hablando de propuestas que han presentado, ambos partidos han presentado propuestas, incluso los republicanos presentaron propuestas para tratar de arreglar a los Riemers que fue rechazada por los demócratas porque no lo quisieron hacer. Y en contrarrespuesta, también los demócratas han presentado propuestas que no incluyen seguridad fronteriza, por lo cual la han rechazado los republicanos. La realidad es que hoy por hoy hay millones de personas en este país que no se saben, hay un gran número de personas en la lista de terrorismo que han cruzado en este país y cada vez estamos viendo más mujeres asesinadas a manos de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a este país. Tan solo una niña de 12 años la semana pasada en la ciudad de Houston. Algo verdaderamente triste, por supuesto, que vamos a estar pendientes de lo que suceda durante el debate del jueves. Quiero agradecerles muchísimo su tiempo, Luis Amaya y abogado Walberto, por estar con nosotros en este día. Muchas gracias. Gracias a ambos. Y una presentadora de CNN visiblemente molesta. Casey Hunt terminó abruptamente su entrevista con una portavoz de la campaña de Trump luego de que señalara que los moderadores del debate, Dana Bash y Jake Tapper, se han pronunciado repetidamente en contra de Donald Trump. Veamos el momento. I'm sorry, guys, we're going to come back out to the panel. Caroline, thank you very much for your time. You are welcome to come back at any point. She is welcome to come back and speak about Donald Trump. And Donald Trump will have equal time to Joe Biden when they both join us now at next early, later this week in Atlanta for this debate. Bueno, ahí lo tienen. La campaña de Trump dijo que el presidente Trump está entrando conscientemente en un ambiente hostil en esta misma cadena con moderadores de debate que han dado a conocer sus opiniones sobre él durante los últimos ocho años y su cobertura sesgada sobre él. Aún así, Trump aceptó debatir bajo estas condiciones de hostilidad el próximo jueves. Y un reportaje publicado por Político afirma que hay gran preocupación dentro de la campaña del presidente Biden y los donantes demócratas porque el expresidente Donald Trump está superándolo en donaciones. Vamos hasta Washington, D.C. con Vanessa Vallejo. ¿Quién nos dice más sobre ello, Vanessa? Hay preocupación y depresión dentro de la campaña del presidente Biden. Esas son las dos palabras que utiliza político para referirse a los sentimientos que hay entre estrategas y donantes de la campaña del presidente Biden. En un reportaje publicado por Político en el cual hablan con diferentes fuentes, algunas en condición de anonimato, estrategas y donantes dicen que están asombrados porque el presidente Donald Trump está llevando la delantera en las donaciones. Un organizador de contribuciones y donaciones dijo en condición de anonimato a Político lo siguiente, estamos empatados y estamos en junio. No tengo otra palabra para describirlo, que no sea depresión entre los partidarios de Biden. Y es que según los informes presentados la semana pasada, Trump y el Comité Republicano tenían 116.5 millones de dólares en efectivo, mientras que Biden y el Comité Demócrata tenían 91.6 millones de dólares en efectivo para esa misma fecha. Dos asuntos muy importantes que también resalta este reportaje de Político es que donantes fundamentales que en el 2020 dieron grandes cheques a la campaña de Biden, según dice Político, hoy tienen las billeteras cerradas. Y lo otro es que al parecer dentro de la campaña del presidente Biden están asombrados de que después de ser hallado culpable, el expresidente Donald Trump esté alcanzando este nivel de donaciones e incluso logrando pasar las donaciones de la campaña demócrata. No sabemos qué va a pasar el mes siguiente y si el presidente Donald Trump va a seguir alcanzando esa ventaja, pero por ahora ya esta ventaja está asombrando y preocupando a los demócratas y también asombrando a muchos republicanos que no creyeron que el presidente Trump pudiera lograr a recaudar incluso más que la campaña del presidente Biden. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y precisamente una ex recaudadora de fondos que ayudó a recaudar millones de dólares para el expresidente Barack Obama habló sobre su divorcio del Partido Demócrata y cómo está apoyando al expresidente Donald Trump. Durante una entrevista en Jesse Watters Primetime de Fox News, Alison Huin explicó que habían ocurrido varios problemas antes de que ella abandonara la fiesta. Huin, que vive en California, añadió que el Partido Demócrata se está centrando en vigilar las cosas equivocadas. Señaló que lo que necesitan vigilar son a los delincuentes violentos que están dispersos por las calles en San Francisco, la gente que defeca y se inyecta heroína delante de ella y de sus hijos y permite que los delincuentes entren y roben a sus tiendas de comestibles, señaló durante la entrevista. Y una reciente encuesta de CBS News y YouGov señala que el 61% de los probables votantes menores de 30 años encuestados apoyaría a Biden, mientras que el 38% apoyaría a Trump. Estos votantes son más propensos a decir que el aborto, el cambio climático y las cuestiones de raza y diversidad afectarían su voto más que los mayores de 30 años. Sin embargo, solo el 66% de este grupo dijo que votaría en las elecciones de 2024, mientras que el 94% de los mayores de 65 años dijo que votaría. Por otro lado, una encuesta realizada por Emerson muestra que el expresidente Donald Trump tiene una ventaja sobre el presidente Joe Biden en estados clave. El sondeo publicado el pasado jueves mostró que Trump lidera a Biden en seis estados clave, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Según el consultor político Dick Morris, estos números significan que los votantes han tomado una decisión en esta carrera. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió hoy revisar la impugnación de igualdad de protección presentada por la administración Biden a la prohibición de Tennessee de los bloqueadores de la pubertad y las cirugías transgénero para menores. El caso U.S. versus Kermitri se discutirá en el plazo que comienza en octubre. Es la primera vez que el Tribunal Superior considerará restricciones a los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y la cirugía de cambio de género para menores de edad. Tennessee es uno de los 22 estados que tiene medidas que prohíben este tipo de intervención médica en los menores de 18 años. Y la Casa Blanca nombra a un nuevo director asociado de comunicaciones con un historial de comentarios anti-Israel y publicaciones incendiarias en las redes sociales que comparan a los agentes de la policía con patrullas de esclavos. Tyler Cherry trabajó anteriormente para la secretaria Deb Haaland durante tres años. En 2018, Cherry pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional encargada de prevenir el crimen transfronterizo y la inmigración ilegal. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Javier Milley logra una importante victoria en materia de inflación en Argentina. Al regreso, le diremos de qué se trata. Y recuerde que ya nos puede ver en Roku, Apple TV y Fire TV. Todos nuestros noticieros, programas de opinión y podcast de Voz Media están disponibles para usted al momento que los necesite. Lo único que tiene que hacer es ir a alguna de estas aplicaciones y buscarnos como Voz News y encontrará todo nuestro contenido. Por lo pronto, no se mueva de su silla, quédese con nosotros que ya volvemos con más de Voz News. Una de las principales preocupaciones en este momento para los ciudadanos estadounidenses es la seguridad fronteriza y ahora varios reportes aseguran que el número de cruces ilegales ronda los 12 millones. Vamos con nuestra compañera Verónica Silveri quien nos dice más sobre ello. Verónica. Hola, ¿qué tal, Karina? Un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que más de 12 millones de personas cruzaron ilegalmente la frontera desde 2021, es decir, desde que asumió la presidencia Joe Biden hasta mayo de 2024. Estos datos publicados por Decentere Square ingresan las cifras del mes pasado cuando fueron detenidas 241 mil personas. Este nuevo dato muestra la entrada masiva de inmigrantes desde que Biden está en la Casa Blanca en medio de nuevas medidas para intentar sanear la crisis fronteriza. Pero, ¿qué tanta eficacia pueden tener las nuevas normas puestas en marcha por la administración? Esto simplemente es un acto desesperado, digamos, de este presidente que ve los sondeos no están de su lado. Él ve sus números están disminuyendo. Está perdiendo votos entre las comunidades hispanas, las comunidades afroamericanas, la comunidad juvenil, los votantes juveniles. Entonces, él está haciendo cualquier cosa para tratar de revivir esta campaña con estas supuestas propuestas nuevas. Según los análisis de Decentersquare, los datos oficiales del gobierno excluyen las fugas, el término oficial de las autoridades migratorias para describir a los extranjeros que ingresan ilegalmente y no regresan a México o Canadá, por lo que la cifra oficial no es del todo exacta. Ahora, si bien la CBP no hace públicos los datos de las fugas, Decentersquare, citando un agente de la patrulla fronteriza, logró obtener la cifra que se maneja internamente en la agencia. Entre el año fiscal 2021 y el presente año fiscal, aproximadamente dos millones de personas entraron ilegalmente al país y no salieron a ninguno de los dos países vecinos, ni México ni Canadá, representando esto la estadística de las fugas. Pero, ¿por qué las autoridades no cuentan las fugas dentro de los cálculos oficiales? Las fugas o lo que le dicen en inglés los gotaways es la única cifra que tenemos verificada, que ya son casi dos millones, porque se ven por radar, se ven por, digamos, de equipo electrónico, se ven que están cruzando 17 personas en tal lugar, pero no hay los recursos para ir y arrestarlos. Si el presidente le está dando la bienvenida a todo quien se presente en la frontera, ¿por qué uno va a fugar de ahí? ¿Por qué? Porque probablemente son delincuentes, son personas que ya han sido deportados antes, son personas que a lo mejor son pandilleros que tienen tatuajes que se identifican y no quieren que los vean. Es decir, yo tengo que pensar que esas casi dos millones de personas de las fugas probablemente es lo peor de lo peor y que no quieren pasar por ningún proceso tan pobre que sea el proceso. La cifra de 12 millones es sorprendente, especialmente si se considera que en 2021 el presidente Joe Biden presentó un plan para regularizar a los 11 millones de migrantes ilegales que estaban en Estados Unidos. Es decir, en cuestión de menos de cuatro años bajo la guardia de Biden, la cifra de indocumentados se duplicó según estimaciones extraoficiales y está a punto de duplicarse basándose en los mismos datos en los mismos datos de la CBP. Asimismo, todavía hay que considerar que el año fiscal todavía no ha terminado. Con esta información volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, Verónica. Vamos a otras cosas y es que Rusia amenazó este lunes a Estados Unidos con represalias y lo acusó de matar a civiles al día siguiente de un bombardeo ucraniano en Crimea llevado a cabo según Moscú con misiles estadounidenses. Rusia considera que Estados Unidos se convirtió en parte del conflicto en Ucrania cuando autorizó a Kiev a emplear misiles de largo alcance contra las regiones rusas y contra Crimea, una península ucraniana que Moscú se anexó en 2014 y que sirve de base de retaguardia al ejército ruso para atacar a su vecino Washington y países europeos empezaron a autorizar a Kiev a emplear armas occidentales para atacar objetivos militares en territorio ruso que sirven para bombardear a Ucrania. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirma que la fase intensa de la guerra contra Hamás está por terminar en Rafá. Escuchemos parte de lo que dijo. No significa que la guerra esté a punto de terminar, pero la guerra en su fase intensa está a punto de terminar en Rafá. El primer ministro israelí se enfrenta a crecientes presiones internas y externas en su país. Por su parte, el grupo terrorista Hamás que gobierna el estrecho territorio desde 2007 insistió que cualquier acuerdo para una tregua debe incluir un cese al fuego permanente y una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, algo que Israel rechaza en su lucha contra el terrorismo. Argentina acaba de culminar una semana histórica. Uno de los países reconocidos por su alta inflación acaba de vivir su primera semana sin subida de precios en alimentos y bebidas en tres décadas, esto según la consultora privada econométrica. Hace más de 20 años que los precios de alimentos y bebidas no hacían más que subir hasta la tercera semana de junio donde se mantuvieron iguales a la anterior. El análisis de 8 mil precios de supermercados en línea también arrojó que la subida mensual será del 3%. El presidente Javier Milley se hizo eco de la noticia en sus redes sociales. Milley heredó una inflación anual del 142% acompañada de un contexto económico de caída de la actividad económica y deuda récord. Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron señalados este lunes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos entre los países con las formas más severas de tráfico humano. Estos gobiernos latinoamericanos no cumplen con las normas mínimas y no están haciendo esfuerzos suficientes para cumplir con la protección de víctimas de tráfico. Esto según un informe sobre trata de personas presentado por el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken en la sede del Departamento de Estado en Washington, D.C. Este informe detalla que quienes buscan asilo fuera de sus países son especialmente vulnerables al tráfico sexual y trabajo forzado por parte de grupos criminales y traficantes. Y el gobierno de Colombia y la segunda Marquetalia, una de las disidencias de la guerrilla de las FARC, instalaron este lunes en Caracas, Venezuela, el primer ciclo de negociaciones de paz, así lo informaron las partes en un comunicado leído en el acto inaugural. Las reuniones pretenden desarrollar los temas específicos de la agenda de diálogos de paz, definir los protocolos de la negociación y anunciar las primeras decisiones sobre medidas y acciones para contribuir a avanzar en el desescalamiento del conflicto y en los avistamientos territoriales para la paz, así lo indicó un comunicado al inicio de las negociaciones. Representantes del régimen de Maduro recibieron enviados del gobierno de Colombia y de las Farc. Y mire, una nueva victoria del número uno del golf mundial, Scotty Schaeffler se vio empañada por un nuevo acto vandálico de activistas climáticos que irrumpieron en el green, obligando a detener el juego en el hoyo 18 cuando el propio Schaeffler se jugaba el título ante Tom King. Justo tras el segundo golpe del número uno del mundo en este hoyo, un puñado de activistas en representación de Extinction Rebellion saltaron al green con el eslogan sobre el cambio climático en las camisetas, arrojaron polvo rojo, blanco y amarillo al campo de golf e incluso llegaron a pisotear un búnker, los disruptores, al menos cinco personas fueron rápidamente reducidos por las fuerzas del orden que lo sacaron del recinto, no obstante, su interrupción afectó el desarrollo del juego, pero escuchen la respuesta del público gritando USA. Así nos vamos a la pausa, quédense con nosotros que ya vienen nuestros analistas para hablar sobre los temas que hacen titulares. Continúan las encuestas en torno a la carrera presidencial y aunque no son siempre acertadas, son una forma de tomar el pulso a la opinión popular de cara a las elecciones de noviembre. Una reciente encuesta de CBS News, Hugo V, señala que el 61% de los probables votantes menores de 30 años encuestados por ellos apoyarían a Biden y que esos votantes son más propensos a decir que el aborto y el cambio climático, además de las cuestiones de raza y diversidad, afectarán su voto. Por otro lado, una encuesta realizada por Emerson muestra que el expresidente Donald Trump tiene una ventaja sobre el presidente Joe Biden en seis estados clave. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Para platicar de ello, vamos con nuestros analistas. El día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media. Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media desde Washington, D.C. Y hoy nos acompaña también Emanuel Rincón, consultor y analista político. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, comenzamos con este tema de las encuestas. ¿Qué les parece la encuesta de CBS donde supuestamente estos encuestados más jóvenes dicen que apoyarían a Biden y que les interesan estos temas como el aborto, el cambio climático? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues se me hace un poco raro porque no es lo que hemos estado viendo en las encuestas anteriores. De hecho, por ejemplo, acá tengo la del New York Times y Siena College, la última. Y en esa encuesta el 30% de los encuestados entre 18 y 29 decían que iban a votar por Trump mientras que solo el 26 iba a votar por Biden. Entre 30 y 44 años, 37 por Trump y 29 por Biden. Y el siguiente grupo también, solo en los mayores de 65 en esta encuesta Biden se gana la delantera. Y de hecho, recuerdo que hace dos semanas salió en Wall Street Journal un reportaje en el que decían que tal vez la clave para Biden pudieran ser los ancianos. Entonces, lo que han mostrado hasta ahora las encuestas no es esto, me parece un poco raro, pero pues no sabemos qué pasa con las encuestas. Entonces, uno simplemente tiene que analizar con precaución. Emanuel, ¿cómo lo ves tú? Mira, los grupos demográficos en los que los demócratas y especialmente Biden se pueden anclar es, en primer lugar, las mujeres, sobre todo las mujeres blancas y también las personas de tercera edad porque ellos imparten esta narrativa de que los republicanos van a ir contra la seguridad social y todo este tipo de cosas. En todas las demás encuestas que se han realizado en los últimos meses, Biden ha perdido terreno con los hispanos, ha perdido terreno con los afroamericanos y sobre todo con el voto joven que no se siente evidentemente identificado con una posición de liderazgo de Joe Biden que se vea legua que digamos no está en sus capacidades cognitivas para hacer el cargo. Entonces, realmente no, no, no se me cuesta mucho creer estos números con respecto al voto joven. A mí me llama también muchísimo la atención esta encuesta sobre todo cuando parece el grupo demográfico. Los menores de 30 años, una de las prioridades principales es la economía, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas tú sobre estos resultados, Alfonso? Estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros y ciertamente en las últimas encuestas habíamos visto una inversión en las preferencias de distintos grupos electorales, las personas de más de 50, 60 años dispuestos a apoyar a Joe Biden mientras que los jóvenes yéndose en la dirección de Donald Trump. Me parece que esta encuesta es particular, choca con lo que dicen estas otras encuestas que han salido y no creo que sea correcta porque una de las razones por qué Trump está arriba en prácticamente todos los estados péndulo, bisagra, es precisamente porque ha podido conseguir más apoyo con los afroamericanos, con los hispanos y con los votantes jóvenes. Entonces, me llama la atención esta encuesta pero no creo que refleje la realidad. Ahora, vamos precisamente a ello, a otras encuestas y en específico en este caso hablamos de la encuesta Emerson que sitúa a Trump con una ventaja en seis estados clave. Ahí me voy contigo, Emanuel, ¿qué tienen que hacer los republicanos para que esta tendencia realmente se traslade a votos el próximo noviembre? Mira, durante muchos años, diría yo quizás décadas, los republicanos creo que han descuidado mucho a las minorías electorales en Estados Unidos y hablemos precisamente del voto hispano que básicamente es el que va a decidir las elecciones presidenciales. ¿Por qué lo va a decidir? Porque básicamente ellos son los que tienen al final el voto que va a decidir los estados claves en Estados Unidos. Este flipping que ya ha ocurrido y que ya se ha hecho más contundente y que ya Florida prácticamente es un estado rojo, no ha ocurrido en otros estados pero a fin de cuentas van a ser los hispanos los que van a decidir probablemente esta elección y creo que a los republicanos les hace falta reforzar su mensaje hacia los hispanos porque creo que básicamente ha sido una de las mayores debilidades que han tenido a lo largo de los últimos años en las elecciones el descuido total y absoluto hacia los hispanos que son realmente conservadores y están más alineados con el partido republicano que con el partido demócrata en cuanto a sus valores. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Yo diría que Trump tiene que seguir haciendo lo que está haciendo que es hablar de economía, seguridad, frontera que son las principales preocupaciones de los americanos pero también creo que incluso podría enfocarse en lo que supuestamente Biden o la campaña de Biden está mostrando como sus puntos fuertes o como los puntos débiles de Trump como lo quieran ver porque la columna de la campaña de Biden es decir que Trump es una amenaza a la democracia. Creo que el presidente Trump podría hacer de pronto más énfasis en eso y en explicar que bueno si alguien está dañando la democracia no solo en los últimos tiempos sino es que en la historia de este país no habíamos visto un ataque o una utilización por ejemplo de la justicia de esta manera y todas las dudas que tienen los americanos creo que Trump pudiera digamos sacar provecho de esas cosas que los demócratas están presentando como los puntos fuertes de Biden pero por ahora creo que lo está haciendo muy bien digamos reforzando la economía la seguridad y la frontera. Por otra parte retomando un poco también el tema del aborto que es algo que utilizan muchísimo los demócratas Planned Parenthood anuncia una inversión de 40 millones de dólares para hacer campaña a favor del aborto en ocho estados clave Arizona, Georgia, Pensilvania y Wisconsin donde Biden busca mantener sus victorias de 2020 así como Carolina del Norte donde ganó Trump y Montana, New Hampshire y Nueva York carreras que podrían ayudar a determinar el control de las cámaras. ¿Qué les parece esta estrategia? Comienzo contigo Alfonso. Bueno, esta es una estrategia a favor de Joe Biden y es que el lobby abortista se ha comprometido completamente con los demócratas y con Joe Biden que es el presidente más pro-aborto en la historia de los Estados Unidos. Hoy por hoy realmente no hay ningún demócrata provida quizás con la excepción del congresista Cuellar de Texas pero fuera de él la presión es tan grande del lobby pro-aborto que prácticamente todos los demócratas están comprometidos con la agenda abortista y están haciendo campaña a favor de Biden porque Biden como otros demócratas apoya el que se legisle a favor del aborto a nivel federal y en los estados para que se permita el aborto durante los nueve meses y prácticamente sin limitaciones o sea esta versión de aborto a lo bestia es lo que apoyan los demócratas y claramente Planned Parenthood va a hacer todo lo posible para que los votantes apoyen a Joe Biden y esta agenda extrema en el aborto. Bueno y recordemos que específicamente Planned Parenthood recibe millones de dólares en fondos federales precisamente y quizá por ello empujan tan fuertemente para el triunfo de Biden. Emanuel ¿cómo lo ves? Mira evidentemente digamos una institución que recibe dinero federal basado en esta agenda evidentemente no van a querer elegir al grupo político que se antepone o que se contraría a ella. Lo que considero al respecto es que vamos a decirlo desde el punto de vista republicano Trump ha hecho lo correcto en enfocar su campaña y ha hecho lo que sucedió con Roe v. Wade y a partir de ello pasar la decisión a los estados y porque está claro que el aborto es un tema que electoralmente está funcionando hoy en día a los demócratas porque por más que sea la campaña no es momento de eleccionar absolutamente a nadie sino la campaña es el momento sencillamente de ganar votos. Entonces desde el punto de vista republicano la campaña es la correcta desde el punto de vista de la administración Biden pues evidentemente todos sabemos que ellos están a favor de esta práctica que para muchos de nosotros es completamente inhumana. Vanessa ¿cómo lo ves tú? Bueno pues me preocupa mucho el tema y creo que hablaba antes de que Trump debería hablar un poco más de que él no es ninguna amenaza a la democracia como lo pinta Biden también debería hablar mucho más del aborto que creo que lo está haciendo y creo que lo está haciendo bien pero dejar cada vez más las cosas claras porque sí es verdad que hay un grupo importante dentro de esos votantes incluso indecisos a los cuales incluso también republicanos a los cuales le preocupan este tipo de cosas relacionadas al aborto o a lo que la izquierda ha llamado derechos reproductivos pero yo creo que la mayoría de esas preocupaciones están basadas en mentiras entonces creo que el partido de la campaña del presidente Trump debería una a una desventar todas esas mentiras curiosamente hay que señalar que cuando Trump se reunió recientemente con el grato republicano congresional les dijo que había que hablar más del aborto pero en ese sentido en explicar la postura extremista a los demócratas que creen en el aborto durante los nueve meses el aborto en último término creo que creo que eso va a llamar muchísimo la atención y hay que ver si lo tocan durante este debate y cómo lo maneja Trump yo creo que es importante lo que tú mencionas Alfonso y era lo que yo iba a mencionar que si bien es cierto la decisión de la Corte Suprema regresó el poder a los estados para decidir y es lo que ha mantenido Trump y Trump lo que ha dicho es que él buscaría una solución que haga felices a todos lo cual me parece muy difícil por supuesto pero al menos ahora los estados pueden decidir en relación a ello en comparación con la administración Biden que sí tiene una postura definida y ahí sí extremista en donde hemos visto incluso propuestas de leyes que permiten el aborto hasta término en algunos casos incluso buscando despenalizar si algo le pasa a un bebé después de haber nacido creo que esa es la verdadera postura extrema de la que los hispanos deberían y los votantes en general deberían de estar conscientes de ello hacemos una breve pausa quédese en su casa porque ya volvemos para seguir analizando los temas que hacen titulares como se lo informamos como se lo informamos al inicio la casa blanca nombra a un nuevo director asociado de comunicaciones con un historial de comentarios anti israelíes y publicaciones incendiarias en las redes sociales que comparan incluso a los agentes de la policía con patrullas de esclavos Tyler Cherry bueno además de ello según reportes del sitio de estadísticas social blade Cherry habría borrado casi 2500 posts de sus redes sociales entre la noche de ayer domingo y el día de hoy regresamos con nuestros analistas para hablar de este importante tema y es que bueno la administración Biden ha fijado como necesario el impulsar el poder de la comunidad LGBT como lo hemos visto en algunos nombramientos la presencia de activistas de este movimiento incluso drag queens dentro de la casa blanca recordamos algunos casos desafortunados con algunas imágenes desafortunadas dentro de la casa blanca otros involucrados en escándalos como el líder precisamente del partido demócrata en Maryland Michael Neppin que fue confrontado tras presuntamente intentar verse con un menor tan solo unos días atrás así que todo esto ha sido parte de escándalos que salpican a nombramientos de la administración Trump porque la administración perdón la administración Biden ¿por qué la administración Biden sigue dando impulso y poder a estos movimientos y los ve como prioritarios y comienzo contigo Alfonso? Francamente no sé dónde se sacan estos personajes que muchos yo creo que evidencian problemas mentales ¿verdad? Yo creo que es preocupante posicionar a estas personas en puestos de influencia al nivel más alto lo que demuestra esta administración es un compromiso ideológico o sea es curioso que este este individuo Joe Biden que durante su carrera como senador fue mayormente moderado es el presidente más ideológico que hemos tenido en la historia comprometido con la extrema izquierda y continuamente como tú bien dijiste está dándole acceso a la Casa Blanca a influencers trans muy raros y particulares y además empujando que eso es lo más preocupante una agenda de política pública para adelantar esta agenda extrema sabemos que la administración ha recientemente emitido unas nuevas reglas para sobre el título 9 para promover la agenda LGBT y trans en las instituciones educativas que tengan acceso a a baños de su preferencia los trans los profesores y administradores de instituciones educativas tengan que utilizar los pronombres preferidos por estos individuos o sea un sinnúmero de cosas que realmente y bueno y también empujar que menores de edad tengan acceso a bloqueadores hormonales y terapias de cambio de sexo lo que es realmente perverso esta es la agenda ideológica de esta administración y realmente es preocupante ¿cómo lo ves tú Emanuel o Vanessa quien quiera tomar la palabra? Mira a mí lo que me parece digamos es muy curioso porque la administración Biden es decir el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca en algún momento en sus publicaciones y era cuando tomaron el poder que ellos iban bring back decency to the White House supuestamente ellos iban a traer de vuelta la decencia lo que ha sido la vuelta a la decencia es que hace poco hubo una activista trans mostrando sus pechos frente a la Casa Blanca y luego se estaba tomando fotos con el presidente de Estados Unidos es decir hay cosas que están muy fuera de lugar y lo otro si tú lo miras desde un punto de vista vamos a decir lógico racional si ellos realmente quieren luchar por los derechos la persona LGBT o vamos a decir hacer según ellos que son reprimidos y normalizar digamos su relacionamiento con la sociedad no entiendo por qué escogen a este tipo de personas para estos cargos de representación porque yo estoy seguro que hay muchísimas personas homosexuales y otras tendencias sexuales que son personas completamente serias coherentes razonables inteligentes y talentosas y pareciera que cada vez que van a escoger a personas de estos grupos para cargos políticos o de activistas escogen a lo peor de lo peor de lo peor que realmente lo que hacen es entorpecer su propia agenda entonces realmente me deja un poco conflictuado toda la situación bueno realmente llama la atención como lo mencionas y como mencionábamos este dato por eso este personaje ha tenido que borrar casi 2.500 posts de sus redes sociales que tan polémicos han de haber sido para que haya tenido que hacer eso entre anoche y hoy ahora por qué la Casa Blanca no ejecuta la misma propaganda pro-LGBTQ con la comunidad latina porque por ejemplo el día denominado como día de la visibilidad trans fue promocionado solamente en las cuentas en inglés creen que es fue un simple error o por qué realmente ellos saben que para la comunidad hispana en su mayoría rechaza este tipo de agenda y adoctrinamiento Vanessa yo creo que yo creo que lo saben creo que lo saben y bueno me alegra yo no me voy no voy a poner ninguna queja si no ponen tweets entre menos tweets pongan y entre menos ven propaganda con esto mejor pero yo sí quiero como resaltar lo que dijeron mis dos compañeros si es que esto es lo más extremo de lo más extremo es decir yo recuerdo hace poco el escándalo que hubo de uno de los de los staffers de un congresista demócrata y cuando salió su Instagram este hombre estaba prácticamente desnudo en todas las fotos la pregunta es en ninguna empresa digamos lo que cualquier persona pensaría es en ninguna empresa contratarían a un hombre que tiene en su Instagram un montón de fotos desnudo o con cosas de cuero o con cosas que son digamos directamente sexuales pero los demócratas los contratan y no solo los contratan sino que los ponen en puestos altísimos o recordemos este otro que se andaba robando maletas en los aeropuertos y que luego usaba los vestidos de las maletas que se robaba en sus eventos es decir estamos llegando a un nivel que da risa pero que en el fondo es que tiene que dar preocupación porque cuál es el nivel de locura de la gente que está asesorando y contratando gente en la Casa Blanca que como decía mis dos compañeros es que contratan a lo más extremo y además es que es ridículo lo que están haciendo bueno y mencionarlo yo creo que hay múltiples ejemplos de eso también los exfuncionarios que se grabaron teniendo relaciones en edificios de gobierno o sea cosas de verdad que sí son escandalosas y que como tú lo dices cualquier empresa obviamente no quisiera eso mucho menos o máxime hablando del gobierno de los Estados Unidos vámonos a este siguiente tema para cerrar el día de hoy por supuesto estamos a unos días a cuatro días de el debate presidencial llama mucho la atención la situación en la que va a llegar ambos candidatos a este debate muchos mencionan obviamente la hostilidad que se espera que haya en relación al candidato republicano me voy contigo Alfonso ¿qué piensas de ello? Bueno yo veo un Trump despreocupado él sabe que todo va en su contra o sea él aceptó las reglas que impuso Joe Biden que lo favorecen primero que no fuera una cadena de línea conservadora que no hubiera público entonces tiene es en CNN con dos periodistas que se han expresado en el pasado en contra de Donald Trump que han demostrado han hecho comentarios en contra de Donald Trump aún así Donald Trump se ve despreocupado y se está preparando reuniéndose con asesores hablando de temas de política pública pero él sigue haciendo campaña y yo si lo pudiera aconsejar le diría que se enfoque que se enfoque no tanto en buscar confrontación aunque lo van a tratar de provocar pero sencillamente en mantenerse calmado y hacer un contraste entre el desastre que está pasando con la economía con la inmigración el crimen en las ciudades y cómo estaban las cosas cuando él era presidente eso es todo y dejar que Biden hable porque mientras más habla más errores comete y obviamente Joe Biden ya se fue a Camp David a una cabañita ahí en las montañas en Maryland supuestamente para prepararse seguramente está durmiendo mucho obviamente va a llegar medicado le darán algo para que esté más despierto pero esto es diferente esto es no dar un discurso él tiene que reaccionar a comentarios de Trump o sea que aquí se la juega Biden pero hay que reconocer que para Biden el estándar es tan bajo que con tal que él pueda mantenerse despierto durante los 90 minutos eso ya será un logro Emanuel ¿estás de acuerdo con esto? ¿cómo lo ves tú? Sí o sea a mí me parece lo acertado que Trump haya aceptado digamos debatir bajo estas condiciones porque bajo ninguna condición Trump es probablemente uno de los mejores polemistas y bateor que ha tenido Estados Unidos en los últimos 30 años y pues Biden evidentemente no tiene ninguna oportunidad de hacerle ningún tipo de competencia tal como comentaba Alfonso lo que he estado leyendo y se ha estado especulando es que a Biden lo van a tener prácticamente encerrado con un control absoluto durante esta semana para tratar de llevarlo a lo más concentrado posible que cometa el mínimo de errores de hecho de una publicación de alguien un poco bromeando de que Trump debería ser que estaba atascado en el tráfico y llevó un par de horas tarde al debate porque seguramente van a tener medida la hora en que Biden podrá tener su mejor rendimiento para todas las personas digamos que no se dejen llevar un poco por la propaganda que hoy emite el mainstream media es totalmente entendible que el presidente de Estados Unidos hoy no está en sus plenas capacidades cognitivas y cualquier cosa que suceda evidentemente va a ser a favor de Trump no tengo la menor duda y finalmente y cerramos contigo Vanessa ¿por qué no vemos un anuncio de un debate con una cadena conservadora? o con una cadena que por lo menos no sea abiertamente de izquierda que son varias porque los debates que se han anunciado hasta ahora lamentablemente están en ese tenor bueno porque Biden es el que pone las reglas y Trump está tan seguro que a Biden simplemente hay que dejarlo hablar para que la gente se dé cuenta que aceptó lo que sea recordemos que Trump le dijo que si quería incluso fuera a visitarlo a la corte en Nueva York y que hacían el debate después de que él saliera del juicio con tal de ponerlo aunque sea unos minutos delante de los americanos y yo veo a un Trump disfrutando de esto mucho pero mucho este fin de semana lo veía en el meeting muerto de la risa preguntándole a la gente que fue a verlo en el rally que si ellos le aconsejaban ser duro y nasty o ser más bien amable con Biden él lo está disfrutando desde ya entonces vamos a ver qué pasa yo sí creo que la clave como decía Alfonso es que con tal de que Trump no se vaya a salir y no se vaya a ver en algún momento digamos muy enojado o desesperado no desesperado es la palabra pero sí como enojado con tal de que mantenga la calma va a estar todo muy bien y veremos qué pasa con Biden cuando tenga un tiempo para hablar él solo a ver si te saluda a sus amigos imaginarios si se pierde o qué pasa bueno y habrá que estar atentos obviamente también de cómo puede impactar el discurso del presidente Trump todas estas reglas donde van a cerrar los micrófonos donde quizá el planteamiento de las preguntas no sea el más favorecedor pero por supuesto bueno hay que estar pendientes de ello muchísimas gracias Emanuel Rincón Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar por haber estado con nosotros un placer bueno gracias y bueno llegamos al final de esta emisión antes de despedirnos queremos invitarlos a escribirnos sus opiniones o sugerencias lo pueden hacer directamente a nuestro correo contacto arroba voz punto también por supuesto pueden descargar ya nuestra app en Fire TV Roku y Apple TV además no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas sociales ahí las tiene en pantalla cuídese mucho que Dios lo bendiga y si lo permite le esperamos aquí mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!